Aprende para qué Aprende para vivir En un mundo mejor A construir El futuro deseo A construir Un México mejor Programa 3 La Edad Moderna 2 El siglo XV fue un siglo de expansión y florecimiento para Europa, pero también lo fue para otras culturas como la islámica. ¿Recuerdas quienes realizaron la toma de Constantinopla en 1453? Conozcamos el proceso de expansión de otro de los grandes imperios de la Edad Moderna, el Otomano. Originarios de Asia Central, los turcos otomanos se establecieron en la península de Anatolia, desde finales del siglo XIII. Desde allí, iniciaron un proceso de conquistas que culminó con la formación de un imperio. Durante el siglo XV y principios del XVI, su dominio se extendió por tres continentes, Europa, Asia y África. Este avance fue considerado una amenaza para Europa, tanto por las diferencias religiosas como por las dificultades de comunicación con Asia que a partir de entonces tuvieron los comerciantes europeos. La toma de Constantinopla en 1453 por Solimán II el Magnífico, marcó la transformación del Estado Otomano en un imperio. Solimán emprendió desde muy joven campañas militares que ampliaron los dominios otomanos. Entre las campañas que realizó en Europa destacan, en el año 1521, la invasión de Belgrado y en esa misma década, la conquista del Reino de Hungría. En 1529 inició su primera campaña contra Viena, ciudad que nunca pudo tomar, deteniendo con esto su avance en Europa. El Imperio Otomano se caracterizó por su diversidad cultural. En sus territorios convivieron cristianos ortodoxos, católicos romanos y seguidores del Islam. El Otomano no fue el único imperio musulmán de esa época. Al noroeste de Asia Central y al norte de China habitaban los mogoles, un grupo de guerreros islámicos seminómadas que dominaban estas regiones. Veamos qué pasó con el Imperio Mogol. Durante la Edad Moderna, en Asia, surgió otro imperio, el Mogol. Este imperio se estableció en el Hindostán, en las tierras de la actual India, durante la segunda mitad del siglo XVI. El origen musulmán del Imperio Mogol hizo necesarias estrategias militares, administrativas e incluso políticas para propiciar una convivencia pacífica con el mundo hindú, que durante las primeras décadas se reveló al dominio extranjero. Akbar el Grande fue quien logró la consolidación de este imperio. Durante su mandato, realizó conquistas y acuerdos diplomáticos, que permitieron ensanchar las fronteras del imperio gracias a una administración fuerte y centralizada. Así como una política de tolerancia hacia las diversas religiones y culturas que existían en sus dominios. Fue durante el siglo XVI cuando se establecieron relaciones comerciales entre los mogoles y Europa, principalmente de seda y especias. Durante la Edad Moderna se realizaron muchos inventos que facilitaron la vida de las personas e impulsaron el progreso. El mundo ya no sería el mismo después de algunos de esos inventos. ¿Sabes cuáles fueron los principales avances tecnológicos de este periodo? Algunos de los principales adelantos en la Edad Moderna fueron las nuevas técnicas para el tratamiento de los metales y para la agricultura, así como el papel, la pólvora, la imprenta y el perfeccionamiento de los navíos como las carabelas. Inventos provenientes de otras regiones también contribuyeron a la exploración del mundo. La brújula, de origen chino, fue perfeccionada por el italiano Flavio Gioia. El astrolabio, desarrollado por los griegos y difundido por los árabes, permitió determinar la posición de los astros. La pólvora, inventada por los chinos, revolucionó las artes militares. Y la imprenta de Gutenberg, basada en una imprenta china, constituyó el más poderoso vehículo para transmitir y difundir las nuevas ideas. La Edad Moderna se caracterizó también por algunas innovaciones en el arte. Veamos lo que hacían los artistas del mundo musulmán y de Europa. Durante este periodo, el arte islámico estuvo dedicado a mostrar la religiosidad musulmana. La caligrafía árabe, por ejemplo, se transformó en una notable representación artística y muchas construcciones y objetos fueron decorados con frases del Corán, el libro sagrado de los musulmanes. Por su parte, la arquitectura árabe, expresada en la construcción de mezquitas, alcanzó una gran belleza y armonía. ¿Sabías que barroco es el nombre de un movimiento artístico? El barroco es un estilo artístico que surgió en Italia durante el siglo XVII y en los primeros años del XVIII, pero fue tan popular que comenzó a extenderse por toda Europa, e incluso años más tarde llegó a nuestro país. El arte barroco se caracterizó por el exceso de adorno. Esta corriente artística estuvo dedicada a exaltar la religiosidad católica y a despertar en los espectadores sentimientos religiosos. ¿Y tú, has visto alguna obra barroca? Ahora viajemos hacia el lejano oriente. En Japón, el pincel fue uno de los medios de expresión preferidos por los artistas. Su uso fue notable en la pintura y la caligrafía. Otra manifestación artística fue la cerámica que se desarrolló en Japón y en China. Algunas de ellas aún hoy en día son muy valiosas. La cerámica japonesa fue una importante modalidad artística. Por su parte, en China, el periodo Ming fue conocido por sus artes decorativas. En este periodo, la producción de cerámica y porcelana aumentó de forma considerable, debido a la gran demanda por parte de los europeos, quienes adornaban sus casas con estos lujosos objetos. ¿Sabías que la cerámica china es muy cotizada en la actualidad? Por ejemplo, un jarrón chino de porcelana perteneciente a la dinastía Ming se vendió en más de 10 millones de dólares en una subasta celebrada en el año 2006. Durante la Edad Moderna, las relaciones entre diversas regiones del mundo se intensificaron, favoreciendo el intercambio no sólo de mercancías, sino también de costumbres y tradiciones. ¿Qué consecuencias crees que estas relaciones tuvieron en la vida de las personas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!